El noticiero es presentado por Seller, The Boxing Showcase y The Aquino Destinations. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, vámonos recio con las noticias el día de hoy en No Puedes Jugar Boxeo y por supuesto todas nuestras oraciones apuntadas a Ucrania y sus campeones mundiales que han dado un enorme, enorme ejemplo en estos tiempos de guerra, ejemplo de garra, dignidad, llamar a su patria, todo el reconocimiento a los Klitschko, a los Lomachenko, a los Susik, a los Postol, a los Bojashuk y en particular a mi amigo Mikola Kovashuk. Nuestras oraciones y nuestros deseos de paz. Y vámonos pues, la cita con las noticias, arrancamos con la Asociación Mundial de Boxeo. Resulta que pone duras condiciones a los boxeadores rusos y pudiera impactar esto a Dmitry Dmitry Vivol, el monarca de la 175. La Asociación Mundial de Boxeo ha anunciado que además de no sancionar las peleas en Rusia debido a la invasión de Ucrania, tampoco permitirá que los boxeadores rusos lleven su bandera, entonen su himno y el país no será nombrado en absoluto. Parece ser que esto pudiera afectarle a Dmitry Vivol cuando se enfrente con Canelo Álvarez el próximo 7 de mayo. En este ámbito, en esta pelea, también quiero decirles que hay una posibilidad, se está ventilando en redes sociales, de que la pelea pudiera ser en el Medio Oriente, particularmente en Dubái, pero ya ahondaremos en este tema más adelante. Y nos vamos a Glasgow, donde Josh Taylor defendió ante Catirol en una pelea muy cerrada. El campeón mundial superligero indiscutido, a ver, tiene los cetros AMB, FIB, OMB y Consejo Mundial de Boxeo, el invicto escocés Josh Taylor defendió con éxito sus cetros por apretada decisión dividida en 12 episodios, 12 giros, 12 asaltos, ante el durísimo y tozudo contendiente británico y ahora ex invicto Jake Catirol, esto el estelar del sábado pasado allá en el TSSI Hydro de Glasgow, Escocia. En nuestra opinión, vimos ganador a Catirol, pero los jueces vieron otra cosa. El problema es que el mundo del boxeo no quedó contento con esta nueva y polémica decisión. Habrá que hacer algo urgente con los jueces, que cada vez quedan peor ante la opinión pública. Además, hay que decirlo y lo vengo subrayando, ojalá que hubiera cinco jueces, rápido. ¿Cinco jueces por qué? Los cinco califican, la calificación más alta y la más baja se eliminan, y quedan las tres más parejas y por ahí habría más justicia. Es mi opinión. En clavado se hace y en artes marciales se hace, porque en boxeo no. Pero bueno, Chocolatito y el Rey Martínez listos para presentarse el sábado en Dazón desde San Diego. Les platico que el campeón mundial mosca del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Julio César, el Rey Martínez, estará subiendo, pues ya lo sabrán, la división de las 115 libras para chocar ante el gran campeón icaragüense Román Chocolatito González, un salón de la fama sin duda, en la estelar de una velada, que se va a realizar este mismo sábado, presentada, por cierto, por Massroom Boxing a través de Dazón. El 5 de marzo, les decía, en el Pechanga Arena en San Diego, California. Esta ya es la semana de pelea y las cosas se ponen caliente raza. La verdad es que, si bien no es pelea titular, el combate entre el nicaragüense y el mexicano rebasa las expectativas, por mucho de un campeonato del mundo. Estaremos haciendo la cobertura total de ese tirote en el marco de las 115 entre Román Chocolatito González y Julio César, el Rey Martínez. Para ustedes, ¿quién gana? Y nos damos raza con el cubano Robeisi Ravírez, que desbarató literalmente a Donovan allá en Glasgow, por la vía del cloroformo. El contendiente pluma, el cubano Robeisi, el tren Ravírez, quien ahora camina con 9-1, 5 knockouts. Venció por knockout técnico en el tercer asalto al irlandés Eric Donovan, que deja su récord en 14-2, 8 knockouts en una pelea especial en el marco de Taylor Cattirell, que se llevó a cabo el sábado pasado allá en Glasgow, Escocia. Al final del combate, el tren cubano posteó una emotiva foto con el rival, una imagen sin duda plagada y repleta de honor y de fondo honor. Bueno, vamos a Las Vegas Nevada. Bueno, no nos vamos, aquí estamos en Las Vegas Nevada. Héctor García, de República Dominicana para el Mundo, dominó a Colbert en Las Vegas y en lo que fue la estelar de la noche. Les platico que el contendiente dominicano, clasificado mundial número 5 por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, que además fue llamado de última hora por el coronavirus de Roger Gutiérrez, me refiero a Héctor García, que tiene ahora 15-0 con 10 knockouts, controló las acciones durante toda la pelea ante Colbert, de hecho lo mandó a la lona y dominó y venció además por decisión, debo decir, amplia decisión unánime al excampeón mundial interino estadounidense y ahora ex invicto, Chris Colbert, que camina ahora con 16 victorias, un descalabro y 6 knockouts. Esto fue la pelea estelar de la noche presentada por BBC y transmitida a través de Showtime desde aquí, desde Las Vegas Nevada. En la misma cartelera, Gary Antoine Russell destrozó a un veterano, pero tosudo y de garra, Víctor Postol, en la ciudad del pecado, aquí mismo. El ex olímpico superhigero Gary Antoine Russell, que ahora camina con 15-0, 15 knockouts, derrotó por knockout técnico en el décimo asalto al excampeón mundial, el ucraniano Víctor Postol, que ahora tiene 31-4, 12 knockouts, en un gran combate en el Cosmopolitan de Las Vegas. Y es que el Iceman, fíjense, terminando el combate, el ucraniano voló inmediatamente a Europa para buscar después irse a Ucrania a reunirse a la variedad posible con su familia. Nuestros respetos para Víctor Postol, el Iceman, que se presentó a pelear en medio de una guerra que involucra a su país y a sus familiares. Y bueno, hablemos de más, de más en esta velada. En la sorpresa de la noche, el Puma Martínez destronó a Jergui Nancajas, que había hecho nueve defensas del centro IBF-115. Lo destrozó de manera bestial. Sistemáticamente el argentino, sí, lució mejor en todo momento, en todo sentido, en los contraataques, en el golpeo, y sobre todo en el ritmo del combate, él impuso el ritmo del combate. No dejó nunca que el ahora exmonarca se acomodara. Y bueno, la verdad es que la decisión fue unánime y Argentina celebra, junto al Puma y junto al Chilo Maidana, que siempre estuvo al lado de Fernando Martínez, un centro más para el país albiceleste. El Puma desafortunadamente no contó con la presencia de su padre, al que le dedicó la pelea de manera muy emotiva, en un momento pues muy emotivo. Hoy el Pumita Martínez camina con 14-0 y 8 anestesiados y seguramente vendrán buenos tiempos para él y su equipo y para Argentina en boxeo. Felicidades pues al nuevo monarca IBF-115 de Argentina para el mundo. Le platico también que los organismos del Consejo, la organización, la federación y la Asociación Mundial de Boxeo no estarán sancionando campeonatos en Rusia. En un comunicado de prensa en conjunto, los cuatro organismos más importantes mundiales del boxeo, ya les decía la Asociación, el Consejo, la Federación y la Organización Mundial de Boxeo, anunciaron su unión total para solidarizarse ante la guerra actual cuando Rusia está invadiendo a Ucrania. Y adelantaron que han decidido, fíjense bien, no sancionar ningún campeonato de boxeo en Rusia y puede correr peligro todo aquel peleador ruso para ser desconocido de los organismos. Y nos vamos a Fresno, California, donde habrá peleón entre México y Puerto Rico. Sí, tacos y mofongo. Esto cuando se enfrenten José Carlos Ramírez, el orgullo de la California y el guerrero de la vitamina M, el de mofongo, 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 posee el sniper Pedraza en una batalla, 12 episodios, en el marco de las 140 libras que será llevado a cabo en el St. Mark Arena de Fresno, California, donde se espera lleno total. He sido testigo junto a Israel Vázquez de lo que hace José Carlos, atrayendo miles y miles de personas a este St. Mark Center, debo decir St. Mark Arena en Fresno, California. Este combate, recordemos, es el regreso de José Carlos Ramírez después de perder el indicto y los cetros que tenía en su poder ante Taylor y, por su parte, Pedraza. Viene de parar en seco en su primer descalabro a Julián, el Hammerhands, Rodríguez, en una batalla a 10 asaltos en junio pasado. Tanto Ramírez como el sniper Pedraza están altamente clasificados en el consejo, ojo, y la Organización Mundial de Boxeo de manera respectiva. Y una victoria nos puede catapultar a una gran, gran oportunidad de título del mundo en la 140. Ojo, al parecer Taylor estaría abandonando la 140 y sube la 147. Sin duda, una pelea de alarido, misma que será presentada, promocionada, pues, por Top Run y será televisada por ESPN este viernes 4 de marzo. Así es de que, mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, hasta aquí las noticias del día de hoy. Gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias a ustedes que nos siguen y, como siempre, les pido, nos hagan el favor de seguirnos en todas las redes sociales, arroba NPJ Boxeo. Suscríbanse al canal de YouTube, no puedes jugar boxeo, escuchen el podcast, no puedes jugar boxeo el podcast, pero sobre todo, nunca olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, caricas, hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Y, racita, como siempre les digo, espero que Dios siempre esté en su esquina, así como Dios siempre está en mi esquina. Cierro diciendo lo siguiente, podemos ser mal hablados, podemos ser frontales, podemos ser, como dicen aquí, en México, lindo y querido y a sus alrededores, somos de huevos, somos frontales, insisto, pero somos gente de Dios. Así es de que, mi querida raza, todo honor y toda el honor y el de arriba que nos permite trabajar, levantarnos con toda la garra del mundo para entregarles el mejor contenido de boxeo en español a nivel mundial. Pendientes que vienen, no nuevas cosas, vienen milagros que solamente el de arriba podría ser. Por eso siempre digo que espero que Dios esté en su esquina, así como Dios siempre está en mi esquina. Racita, hasta aquí las noticias en No Puedes Jugar Boxeo. Fuerza, fuerza a Ucrania. El noticiero fue presentado por Seller, The Boxing Showcase y The Aquino Destinations.